Arrisando un Kachoff con piernas abiertas, seguido de un Nattler a Cubital, seguido de un Endo. Un Nattler medio con ahí una deducción por fuera de rango. Ya llegando casi al final de su rutina, muy buena presentación lo que va diciendo el mexicano. Muy buena recepción, excelente recepción del mexicano en su salida de doble extendido con giro. Puntaje respetable el que va a tener México en esta última presentación. Una recepción excelente, sin deducciones.